Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es lunes 17 de enero. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. La asesora del gobierno de El Salvador, Mónica Tager, está empoderando a las mujeres a través de Bitcoin. Como nativa de San Salvador y asesora de tecnología y asuntos económicos internacionales de la Secretaría de Inversiones Comerciales de El Salvador, Tager ha desempeñado un papel importante en guiar a su país para que lidere el mundo en la adopción de Bitcoin. En una entrevista para Bitcoin Magazine, Tager declaró que, y cito, aunque las mujeres latinoamericanas enfrentan obstáculos únicos en su camino hacia el liderazgo en los campos de la tecnología y los negocios, pueden aprovechar los beneficios de Bitcoin para eliminar estas barreras y marcar el comienzo de una nueva era de igualdad en campos tradicionalmente dominados por hombres. El poder de la educación no puede subestimarse, ya que ésta puede crear un futuro brillante para las niñas que crecen en Latinoamérica y más allá. Y con la accesibilidad al aprendizaje a través de la tecnología a un nivel sin precedentes en la historia, ese futuro está al alcance de la mano. Tonga acepta donaciones de Bitcoin en medio del tsunami. El viernes 14 de enero, el reino de Tonga experimentó la onda expansiva de una erupción volcánica masiva del volcán Hunga Tonga, Hunga Aapai. Más erupciones se produjeron después de la primera, dejando a los ciudadanos de Tongatapú, la isla principal de Tonga, frente a un tsunami. En medio de las dificultades, los poseedores de criptomonedas expresaron su simpatía y su intención de donar Bitcoin para ayudar con las operaciones de socorro. Lore Fusitua respondió con una dirección de billetera y un enlace donde las personas pueden donar fiat para ayudar con las operaciones de socorro. La dirección ha recibido un total de 0,12 Bitcoin, unos 4,600 dólares desde el domingo. Coindesk dice que el bottom de Bitcoin cerca de los 40 mil dólares es débil, ya que las instituciones se mantienen alejadas. Si bien el mercado de opciones de Bitcoin ha perdido recientemente su sesgo bajista, algunos analistas siguen sin estar convencidos de la fuerza del movimiento debido a la débil demanda institucional y a la sensibilidad de la criptomoneda a los factores macro. Laurent Kissis, un experto en fondos de criptomonedas cotizadas en bolsa y director de CS Capital, dijo que hay pocas señales de un interés renovado por parte de los inversionistas institucionales, por lo que parece poco probable un gran rebote de precios pronto. El proveedor de servicios de criptomonedas, Amber Group, dijo que un aumento continuo de las tasas de interés reales o ajustadas a la inflación plantea el mayor riesgo a la baja para Bitcoin en los activos de riesgo en general. La correlación de Bitcoin con el mercado de valores ha aumentado, dijo Amber Group. Según Pankaj Balani, CEO de Delta Exchange, Bitcoin sigue siendo vulnerable a una caída más profunda debido a la falta de demanda de compra. Y cito, no estamos viendo ninguna captura de fondo en estos niveles y el interés de poseer un riesgo de Bitcoin de alrededor de 40 mil dólares sigue siendo bajo. Solo el 30% de los salvadoreños confía en Bitcoin. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas publicó el 14 de enero un informe sobre los resultados de una encuesta sobre lo que piensan de Bitcoin los ciudadanos en el país. Mientras que el 14.1% tiene absoluta confianza en Bitcoin, el 34.8% no confía nada y el resto se encuentra en una postura intermedia. Por otro lado, estimó que el 22% de la población del país ni siquiera sabe qué es Bitcoin. Por una rotunda mayoría, el 97.5% de los encuestados señaló que el uso de Bitcoin en el país debe ser voluntario, no obligatorio, y 6 de cada 10 habitantes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el gobierno haya gastado más de 70 millones de dólares del dinero público para comprar Bitcoin o impulsar su uso en el país. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 42.206 dólares, con una variación a la baja en 24 horas de 2,30%. El hash rate es 201.940. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela. Más a todas las 14. sighta de 22 dólares. A las 1 de la tarde hora Venezuela, el año producto de China esencial en 200 dólares Argentina compactة, no 정도 de changes y el dinero, en vez. Alimentuch, el partido de la noche, esta exposición en recu Single. Marques, el partido de la noche, esta astronomía en lauxeair colocada en un día certeza, ya se trata de alta visión la Covid, ¿no es un caro muy baixo? Valergias.